Gustos son gustos. Ahí estaban el yuchán y el jacarandá, el quebracho colorado y el chañar, las palmeras y el mistol y el lapacho, esas fiestas de flores rosadas. Todos los árboles eran grandes y hermosos, pero el algarrobo parecía una guitarra llena de colores y música porque ahí cantaban los pájaros. La sombra del algarrobo, tan grande, alcanzaba para todos los bichos, y las vainas amarillas colgando de las ramas y desparramadas por el suelo eran hilos de sol y gulsura. Y ahí estaba el río de aguas marrones, el río de color de la tierra. Es el río al que no se podía mirar sin pensar que hay cosas que nunca comienzan y nunca se acaban. Y al lado del río, a la sombra del algarrobo, estaba el mono y el coatí, el quirquincho y los hormigueros, el pequeño tapil y la corzuela, y la iguana, y mil animales más. También estaba el ñandú, y el piojo que vive en la cabeza del ñandú. Entonces el grito sorprendió a todos. Desde la pluma más alta de la cabeza del ñandú, el piojo estaba alargando un sapucay que tenía revoloteando a los pájaros y hacía caer algarrobas apuñados. Siete minutos duró el grito, y fue el sapucay más largo que se hubiera escuchado por esos paros. Y se hizo tan famoso que ese paraje, que se llamaba el Monte de las Vibras, fue conocido desde entonces como el Monte del Sapucay del Piojo. Los pájaros se posaron otra vez en las ramas, las algarrobas dejaron caer, y el piojo después de respirar hondo pudo decir. Volvió don sapo. Ahí llega don sapo. Todos los animales corrieron a recibirlo. ¿Cómo les fue don sapo? ¿Qué tal el viaje? ¿Queda muy lejos? ¿Es cierto que hay mucha gente? Cuente don sapo, cuente. ¿Es grande Buenos Aires? Despacito y por las piedras, que ya parecen porteños por lo apurado. Es que estamos curiosos, desde que nos enteramos que había ido a Buenos Aires. Dijo el cobatí. ¿Cómo hizo don sapo? Fácil mijo. ¿Vio usted la creciente grande y todos los camalotes que pasaban? Bueno, en cuanto vi pasar un camalote, me gustó, salté y me fui. ¿Y es muy grande Buenos Aires? Oh, ni le cuento. Pueblo grande sí, pero todos apurados. ¿Apurados? Preguntó la cotorrita verde. ¿A dónde van apurados? A ninguna parte. Son costumbres nomás. ¿Será que eso les gusta? Y se la pasan viajando amontonado en enormes cosas que van para todos lados. ¿Y eso les gusta? Debe ser, porque pagan por hacerlo. Mire que es loca la gente, dijo el piojo. No diga eso mijo, gustos son gustos. Y cuando vuelven a sus casas, se sientan frente a una caja. Y ahí se pasan las horas mirando propaganda. ¿Propaganda? ¿De qué? De champú. Se ve que son locos por el champú. ¿Y río, don sapo? ¿Tienen río? Uno grande a más no poder. ¿Más ancho que el vermejo? Más ancho. Dicen que es el más ancho del mundo. ¡Qué lindo! Dijo el jacaré. Ahí se bañarán todos muy contentos. ¿Qué se van a bañar? Lo usan para tirar basura. Está prohibido bañarse ahí. ¿Será que no les gusta el río? Don sapo. Dijo el tapir. Tengo dos preguntas para hacer. ¿Esa gente nos conocen? ¿Nos quieren? Linda pregunta. Pero es una sola, no dos. No, don sapo. Yo le hice dos preguntas. Mire, chamina. Hay un viejo pensamiento que acabo de inventar que dice. No se puede querer lo que no se conoce. ¿Y a nosotros nos conocen? No. Conocen muchos animales, pero de otro lado. Se ve que les gusta conocer cosas de otro lado. Hipopótamos, cebras, elefantes, jirafas, ardillas y un montón más. Pero a nosotros no nos conocen y por eso no nos quieren. Va, dijo el quirquincho. No saben lo que se pierde. Yo me quedé pensando. En eso de que vayan arriba para tirar basura. Dijo el monito. ¿Y qué les gusta? Prohibir. Eso se ve que les gusta. Se la pasan prohibiendo todo el día. Prohibido subir, prohibido bajar. Prohibido pisar. Prohibido pararse y prohibido correr. Siempre ponen cartelitos prohibiendo algo. Eso sí que no lo entiendo. Dijo el cobatí. ¿Y si alguno no le hace caso a los cartelitos? Viene la policía y se los lleva. No le veo la grafica. Dijo el piojo. ¿Qué quiere que le diga a mis gustos con gustos? ¿Qué quiere que le diga a mis gustos? Gracias por ver el video.